Avanzar de forma gradual en el fomento del comercio electrónico es prioridad para el sector empresarial granmense. Desde el 2020, en la unidad territorial Fincimex, se trabaja en la migración del efectivo al pago mediante las distintas posibilidades que brindan las nuevas tecnologías. Lo primero que se hizo fue cambiar de tecnología el equipamiento que tenemos, de comunicación analógica a comunicación por protocolo de internet. Esto nos permitió aceptar todos los medios de pago que existen en el país. Para eso se hizo un proceso ordenado. La emisión de tarjetas para la adquisición de combustibles, el uso de pasarelas y la instalación de redes terminales punto de venta o POS en el sistema bancario, comercios y unidades adscritas al Ministerio del Turismo figuran entre las acciones que ejecuta esta entidad como respuesta estratégica de lograr un sistema de cobro y pago tecnológicamente más avanzado. Fincimex Granma también tiene sus primeras experiencias en los nuevos actores económicos locales. Ya tenemos una entidad privada que es una Amipime, que se encuentra en el paseo que es Sublimagen, que tenemos POS inalámbrico instalado en esa entidad y que permite que el cliente pueda pagar al efectivo tanto presentándose en la caja como el propio cajero puede presentarse en la mesa y ahí cobrarle el efectivo. Yo creo que la bancarización tiene mucha ventaja. Tiene mucha ventaja desde el punto de vista que al menos los clientes que nosotros atendemos ya no tienen que extraer ese gran volumen de dinero encima y que además facilita las operaciones, incluso en la unidad nuestra no es lo mismo las operaciones en efectivo que tenemos que trabajarlo el conteo, que tenemos que trabajar después la entrega al banco, a una operación por POS que solamente ya se queda registrada en el POS que Fincimex coge el porciento que nos descuenta de ese dinero y el resto ya se queda ya totalmente en banco. O sea, creo que la bancarización para nosotros es muy buena. Instalar dispositivos de este tipo en todos los establecimientos comerciales deviene reto para los trabajadores de la unidad territorial granmense de manera que las personas, tanto naturales como jurídicas, tengan la opción de acceder al pago y cobro de los productos utilizando los diferentes instrumentos y canales electrónicos disponibles en el país. Son estas acciones que buscan un mayor control interno y transparencia en las operaciones monetarias como parte de ese complejo pero necesario proceso de bancarización. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.